... Bueno, pues ahí se clausuran los cursos que durante todo este año, desde octubre hasta junio, desde octubre del año pasado, hasta junio de este año, los distintos cursos que se han llevado a cabo en los centros municipales de mayores. A este acto, pues no solamente vienen los dos centros municipales, sino que también van a estar el centro de estancia diurna de la calle Viriato, el centro de mayores de la calle Viriato, y los centros asistenciales de los marqueses geriátricos, asilo y también Santa Teresa. Se va a hacer también un homenaje a 17 mayores de los distintos centros, por su participación activa en cada uno de estos centros, y yo creo que es un día de convivencia entre todos los mayores, independientemente del centro al que asistan a diario, y un día también de encuentro intergeneracional entre mayores y no tan mayores. Quiero dar las gracias, como siempre, a los responsables del Patronato Municipal de Bienestar Social por organizar este acto, y evidentemente a todos los centros, a los responsables de los distintos centros, que a diario fomentan esa participación, fomentan el que estos mayores tengan también una participación activa, sigan teniendo una participación activa en nuestra ciudad. Esto es muy importante, no se le puede relegar a una persona por su edad a un ámbito muy cerrado, sino yo creo que todavía todos los mayores que están aquí, todos los mayores que asisten a diario a los distintos centros, todavía pueden aportar mucho a nuestra sociedad y pueden aportar mucho para Linares.